Evangelio de diciembre 9, 2013, Lucas 1, 26-38. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban Estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, y el ángel dejándola se fue. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este hermosísimo trozo del Evangelio de Lucas, de la Anunciación, se nos presenta como central el día de hoy que estamos celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción. Justamente en el prefacio de la misa se lee purísima, tenía que ser, aquella que había de darnos al Hijo que es tres veces santo, al Cordero Inmaculado. Y hoy me quiero referir solamente a una pequeña frase, la voy a decir en griego. Jaire que haritomene, joquirios metasur. Es la frase que escuchamos aquí, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Inclusive, me gustaría comentar que en castellano, cuando hacemos el Ave María, en castellano, pues decimos unas cosas que no están muy cuerdas. Dios te salve. Dios te salve. ¿Cómo que Dios te salve? Eso es lo que decimos. En griego, el Ave María empieza, jaire que haritomene, que son las palabras justamente del ángel Gabriel. ¿Cuál es la diferencia? Jaire es precisamente así como lo acabamos de leer en esta versión de la Biblia de Jerusalén. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Pero todavía llena de gracia es, literalmente sería, alégrate hecha llena de gracia, el Señor está contigo. Y específicamente me quiero detener en la palabra que haritomene, hecha llena de gracia. Cuando al principio del tiempo, Adán y Eva cayeron en las argucias del demonio, de acuerdo al relato que leemos en Génesis, el demonio busca luchar contra la mujer, que es, de acuerdo al padre Paul Evdokinop, es justamente el ser de los dos, al que tiene, a que Dios se le ha dado la conservación del amor, de la comunión. El demonio ataca justamente a la persona de las dos posibilidades de ser persona, tanto hombre como mujer como mujer. El demonio ataca no a la que es más débil, sino a la que tenía su resguardo justamente el amor, y la vence. Pero, cuando el Señor ya ve, se da cuenta, viene ese comentario tan hermoso, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza mientras tú intentas morder su talón. Por supuesto que la descendencia de la mujer es Jesucristo, el nuevo Adán. Y si, como diría uno de los santos padres, por una mujer entró la muerte al mundo, por una mujer también sería vencido el engañador. Si por un árbol entró la muerte al mundo, también por un árbol, en un leño, había de vencer el propio Dios. Y vencer al engañador, no en la fuerza ni en la astucia, sino en el amor. Para que todo esto sucediera, tenía que darse, antes en el tiempo, en la plenitud del tiempo, una mujer que fuera hecha llena de gracia. Cada uno de nosotros somos co-creados, somos encarnados por el amor de nuestros padres, que junto en la conjunción con el amor de Dios que crea nuestra alma, nos convertimos en una persona, en un ser viviente en este mundo. Cuando la Virgen es concebida, ella es concebida así, que Haritomene, llena de gracia. Nunca antes se ha leído un saludo tal en la Escritura, por eso ella se conturba, se preocupa, ¿qué quiere decir esto que me están diciendo? Que Haritomene, hecha llena de gracia. Por eso también nuestra Santa Madre Iglesia, reflexionando en la necesidad, siguiendo justamente a Santo Tomás, pero sobre todo la intuición del Beato Juan Duns Scotto. Si Dios ha creado el universo entero por amor, y al momento de su encarnación, Él quiere entrar en el modo de ser persona que le corresponde el cuidado del amor, es decir, a través de la mujer. En su infinita liberalidad y amor, Dios va y ha creado a una mujer sin mancha, llena de su gracia, para que a ella le corresponda totalmente en el amor al propio Dios. Y eso lo podemos leer aquí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Unas palabras verdaderamente hermosas de una criatura de Dios que es inmaculada, vencida por el amor de Dios, segura de hacer la voluntad de Dios, y que, como primicia también del género humano, se abre al amor infinito de Dios en el Emanuel. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él es el Emanuel, pero su nombre es Yeshua, la salvación de Dios. Y esto sucede porque la Virgen ha dicho fiat, ha dicho sí. Mira, observa a la sierva del Señor, que se haga en mí de acuerdo a la palabra que me has dicho. Palabras hermosas, hermanos. El Adviento lleva a María, porque María nos da a su Hijo, el fruto de su vientre. Contemplemos a la hecha llena de gracia. Que nos prepare ella en su humildad a recibir también nosotros con un corazón puro a aquel que es nuestra salvación. Dios les bendiga, hermanos.